Hola, hoy vamos a iniciar una de las últimas clases teóricas, digamos, o vídeos teóricos que estamos realizando sobre temas de supervivencia y bushcraft. Hoy voy a hablarte concretamente de los distintos tipos de brújulas lensáticas que puedes encontrar alrededor del mundo. Aunque algunos de ustedes no lo sepan, no en todas las partes del mundo se utiliza el mismo tipo de brújula militar o brújula lensática. Dependiendo de la parte en la que te encuentres, te vas a encontrar diversos modelos con diversas escalas y diversas variantes, incluso con diversos usos en materia de puntos cardinales, los cuales son convenientes saber a la hora de encontrarnos una situación de supervivencia incluso en distintas partes del mundo. Vamos a ello. Empezaremos con la clasificación general, que es lo que las une a todas ellas. En general, todas las brújulas están desarrolladas en torno a esta rosa de los vientos establecida en 32 puntos, con los puntos principales norte, sur, este y oeste. Sin embargo, dependiendo de la parte del mundo en la que te encuentres, encontrarás que normalmente en las zonas del hemisferio occidental, salvo algunas excepciones como pueden ser las zonas de cultura gaélica, dan preponderancia en materia de puntos cardinales a la ubicación del norte y el sur. Por lo cual, las brújulas normalmente utilizadas en estas zonas del mundo tendrán a indicar concretamente la zona norte. Esa es donde normalmente se suelen encontrar orientadas. Y después tenemos otra variante, que es la principalmente utilizada en países del lejano oriente, concretamente en China y quizás en mayor medida en la zona del Japón y algunas otras zonas más, pero principalmente en estas, en las que se da preponderancia a la ubicación de la zona este y oeste, en vez de ser la norte y sur como solemos utilizar en occidente. Sin embargo, a nivel moderno hay una tendencia a la estandarización en materia de medidas y en materia de el tipo de brújulas que podemos encontrar. Sin embargo, aún este tipo de peculiaridades, que se puede decir quizás culturales, siguen existiendo y eso da pie a que podamos encontrar brújulas con escalas y sistemas de utilización bastante distintos, en los que en general podemos diferenciar tres principales grupos, en los que además tienen un punto en común, que es el sistema de miras ópticas que utilizan. En general las brújulas brújulas lenzáticas, casi todas están desarrolladas para ser utilizadas o a nivel de geología, de trabajos de geológicos y topográficos o en materia militar. Debo decir que las brújulas militares están quizás un poco más adaptadas al uso que podemos tener en materia de supervivencia y bushcraft, ya que son brújulas que están pensadas para utilización extrema, incluso posible cierta resistencia a posibles golpes que pudiera recibir, comparadas a las brújulas geológicas. Sin embargo, debo añadir que quizás la brújula geológica tenga un punto a su favor en el sentido de que pueden llegar a tener un nivel de precisión quizás ligeramente más elevado con respecto a la brújula militar, ya que se trata de brújulas utilizadas a nivel de campo, pero para trabajos de precisión, aunque eso sí, en condiciones óptimas de utilización, en las que no hay que estar lidiando normalmente con clima, ni una serie de situaciones en las que no aumenten supervivencia así. Sin embargo, es conveniente conocerlas todas, ya que son las que podemos encontrar normalmente a nivel mundial en la era moderna. Como digo, todas disponen de sistemas ópticos en los que la brújula debe ser colocada a nivel de la cara, concretamente a nivel visual, de manera que el ojo humano pueda apuntar a través del sistema de miras. Dependiendo del modelo que tenga y del modelo del que hablemos, normalmente suelen tener desde un sistema de miras y las más modernas hasta dos sistemas de miras colocados en los extremos de la brújula, permiten un mayor grado de precisión a este instrumento óptico a la hora de utilizarlo, y dependiendo del modelo pueden estar acompañados de lo que se conoce como el pelo de Asimov, que es una parte del instrumento que te permite apuntar a determinado objetivo específico de orientación con mayor precisión, como puede ser un árbol, una roca o incluso una montaña, por poner un ejemplo. Ahora vamos a comenzar con lo que se podría considerar la madre de las brújulas lensáticas, la brújula Branton. Esta es una brújula Branton moderna. Existen diversos modelos de brújulas geológicas. Esta es una brújula muy utilizada en materia de topografía y geología para trabajos de minería. Es una brújula que se puede decir que también tiene aplicaciones, múltiples aplicaciones en materia de supervivencia, en las que además se pueden medir distancias basadas en la altitud. En ese sentido existen diversas variantes, de las cuales ya doy tutoriales, de los que dejaré un enlace para que los puedas ver, así como los distintos sistemas de escalas que existen en el mundo, los principales al menos, y que son los que puedes encontrar en una brújula, ¿no? Y para que puedas realizar quizás la conversión matemática de manera sencilla, si te es necesario. Volvamos a la brújula Branton. Aparte de esta zona de aquí, que es la que nos permite calcular alturas basándose en grados, tenemos dos sistemas ópticos que permiten aumentar la precisión del instrumento. Normalmente las brújulas geológicas, del estilo de la Branton, suelen estar acompañadas, aparte del pelo del ácimo y el espejo, que bueno, eso permite facilitar su lectura, dispone de estos sistemas de escala que permiten colocar la brújula nivelada completamente plana para obtener la lectura más precisa posible. Hay que añadir que, sea cual sea la brújula que estemos utilizando, es importante tenerla colocada a nivel visual, pero de la manera más plana posible para no alterar las lecturas correctas del instrumento. En ese sentido, pues, las brújulas geológicas suelen tener estos sistemas de escala que tenemos aquí, que son los que permiten colocarla de manera completamente plana, con gran precisión. Sin embargo, tienen el inconveniente de que, aparte de su coste, a nivel de supervivencia, pues, es algo importante. Son brújulas que suelen ser costosas, no son brújulas baratas. Quizás habría que añadir que son instrumentos relativamente delicados, realmente todas ellas lo son, pero esta en concreto puede ser muy delicada a nivel de supervivencia. Aunque si realmente tienes cuidado, pues, sí, si te acostumbras a utilizarla, pues puedes obtener lecturas bastante buenas con mucha precisión. Aquí les enseño, pues, las principales partes que suele tener una brújula geológica, en la que tenemos primer punto de mira, el punto de mira secundario, la tapa de la brújula, el punto de mira primario, o el punto trasero, que es el que sueles apuntar con el ojo, principalmente este que se encuentra aquí. Y después tenemos el pelo de ácimo, que está acompañado normalmente de un espejo para facilitar la lectura de las escalas a la hora de apuntar. Normalmente todas estas brújulas están pensadas para ubicar el norte con precisión. Casi todas las geológicas tienen esta particularidad, esta característica. Y realmente no conozco ninguna en la que el punto de orientación principal sea distinto del norte. Aunque si alguno de ustedes que esté viendo este vídeo conoce alguna brújula geológica que tenga un sistema de dirección distinto, en ese sentido voy a añadir que no sea la brújula quibla, que es la que apunta concretamente a la meca. Esto ya tiene más bien una utilización religiosa, más que de supervivencia, pues les sugiero que por favor me lo dejen en los comentarios para poder hacer quizás una investigación y hablar de este posible sistema diferente en el futuro. Y aquí tenemos pues, para terminar con la brújula Branton, los sistemas de escalas, los de niveles que tenemos. Para colocar la brújula lo más recta posible y así tener una lectura lo más precisa posible también. Esta es una brújula que fue desarrollada principalmente a mitad del siglo XIX precisamente por el ingeniero Branton en los Estados Unidos, de las que existen diversas variantes. Existe una variante alemana también de este tipo de brújula geológica y algunas más. Y suelen ser unas brújulas pues con un relativo coste que no está al alcance de todos los bolsillos. Para ello vamos a pasar ahora pues a la evolución de estos instrumentos. Porque fue a partir de esta brújula geológica que empezaron a desarrollarse ya las brújulas militares. Que son una mezcla de las brújulas geológicas y las brújulas náuticas utilizadas en navegación de alguna manera. Ahora pasamos a lo que es la brújula quizás más conocida por muchos en Occidente por excelencia. Que es la brújula de modelo norteamericano tipo M2. Que es esta que tenemos aquí. Bueno, esta es al menos una imitación. En la que existen, primero tenemos una diferencia de escalas. Que suele ser la escala OTAN, que desciende de la escala utilizada por la artillería francesa en Primera Guerra Mundial. Que es de 3.400 grados. En la que se divide todo el círculo de lectura de la brújula en 3.400 miliradianes concretamente. Sobre esto yo hago un vídeo muy específico del que también dejaré un enlace al final. Para que puedas comparar de manera correcta y precisa las escalas de las que estoy hablando ahora mismo. Y que son las que influyen mucho en que encontremos brújulas distintas. Con distintas escalas y distintos modelos alrededor del mundo. Ahora hablamos de la brújula estandarizada, digamos, en Occidente. Que ha sido principalmente desarrollada por el ejército de Estados Unidos y de amplia utilización en el mundo. A partir de ella, pues, en diversos países, digamos, que tienen cada uno sus versiones. Esta es una imitación del modelo M2 norteamericano en lo que se usa un sistema de mira óptica. Acompañado del pelo de azimut y de una tapa de cierre que normalmente se une un extremo con el otro. Y apuntando también de manera recta, apoyándonos en este anillo que es el que permite, para colocar el dedo pulgar, obtener las lecturas precisas con las que orientarnos. Aquí vamos a ver una parte, la brújula desde otro punto de vista. En la que además también tenemos un detalle mayor de lo que es el anillo. A través del cual uno coloca el dedo pulgar. Como ya enseño también en otro vídeo, enseño a utilizar una brújula lensática a un nivel básico. Para poder orientarte. Aprenderá a utilizarla con precisión. Te voy a decir que en la actualidad puedes encontrar brújulas en el mercado a un precio asequible. Que son una mezcla de la brújula geológica Branton con las brújulas militares del modelo M2. En ese vídeo en concreto enseño su utilización. Existe incluso la posibilidad a bajo coste y gran precisión de poder medir distancias. Gracias a un altímetro que incorpora ese modelo de brújula en concreto que yo enseño a utilizar en ese vídeo. Y el que también dejaré un enlace. Aquí tenemos pues el modelo principalmente utilizado con la escala de 3400 milirradianes. Que es la escala OTAN. Y que suele ser el sistema más utilizado en occidente. Con el punto de mira principal. Apoyado por el pelo de azimut y las características específicas de la brújula. En ese aspecto para apuntarla correctamente. Y aquí tenemos la lectura en detalle. En la que tenemos la tapa. La base. Diversos sistemas que suelen ser fluorescentes. Están hechos con material fluorescente para facilitar la navegación nocturna. Eso es algo que en ese aspecto. Las brújulas militares se encuentran en ventaja. Respecto a las brújulas geológicas. Que te permiten realizar navegación nocturna. Aunque debo añadir que la navegación diurna y nocturna con brújula. Son diferentes. Requiere practicar diversas técnicas. De las que hablaré posteriormente en otro vídeo. Principalmente lo que es la navegación nocturna con brújula. Aquí tenemos las diversas partes. Pelo del azimut. Los puntos fluorescentes. Que son los que permiten apuntar para navegación nocturna. Aquí tenemos. Pues. Digamos otro pelo. Que es el que te permite apuntar. Directamente. Utilizando. El pelo de azimut. Las miras y distintas partes. Junto con las escalas para medir distancias. Normalmente en combinación con un mapa. Y ya a partir de aquí vamos a pasar. Al segundo sistema de brújula. Más utilizado en el mundo. Ya que se desarrollaron principalmente dos sistemas. Tenemos un sistema que fue inicialmente desarrollado. Por los franceses. Digámoslo así. Que fue el de la escala de 3.400 miliradianes. Y después tenemos. Lo que después fue la escala de los países del pacto de Varsovia. O de Europa del Este. Y que todavía sigue siendo utilizado ampliamente. En Rusia. Y en ese sentido. Al ser un país. Que en materia de supervivencia y bushcraft. Pues. Tiene cierta importancia. Suele haber muchos survivalistas. De esta zona. Pues en las zonas de Europa del Este. Pues te conviene. Pues conocer. Este tipo de brújula. Que puedes encontrar. Estamos hablando de lo que es. La brújula. Del sistema Adrianov. Adrianov fue. Un ingeniero militar ruso. De la época imperial. La época en la que el imperio ruso. Todavía existía. Antes de la Unión Soviética. Y que fue el que desarrolló. Este sistema de brújula. Que estás viendo aquí. Y que ha ido evolucionando. A través del tiempo. Y que fue. Principalmente popularizado. Primero. Fue utilizado por el ejército imperial ruso. Que fue. De cuyo. Cuya evolución. Nació. Lo que se conoció después. Como el ejército rojo. O el ejército soviético. Que fue el que popularizó. Después este sistema de brújula. En los países del pacto de Varsovia. Que es donde podemos encontrarla. El principal modelo. Que se utilizó durante muchos años. Es este modelo de muñeca. En el que la escala. Utilizada principalmente. De la que ya habló. En un vídeo en específico. Es. De 3.400 milirradianes. Y no. No perdón. De 3.400 no. De 3.000. De 3.500 milirradianes. Perdón. De 3.500 milirradianes. Que difiere ligeramente. De lo que es la escala. De milirradianes. OTAN. Y este modelo concreto. De brújula. De muñeca. Fue ampliamente utilizado. Por el ejército soviético. Durante años. Y en los países. Que pertenecieron al pacto de Varsovik. Todavía se puede utilizar. Se puede encontrar como artículo de vintage. O de colección. Y existen incluso versiones modernas. En las que se sigue fabricando. Pues esta brújula. Esta brújula concretamente. Tiene la particularidad. De poder utilizarse. Apuntando con la muñeca. Colocándola. Exactamente. A la altura de la vista. Sin necesidad de colocar. La muñeca de manera recta. Si no se coloca de manera cruzada. Y se apunta. Por estas miras. En concreto. Esta es la mira primaria. La mira trasera. A través de la cual. Se apunta con el ojo. Y se debe alinear con. Este sistema. De mira. Que tenemos secundario. O delantero. Para poder. Encontrarla. Orientarnos a la dirección. Requerida. Ya después de aquí. Esto es un sistema de brújula. Que ha ido evolucionando. Hasta uno más moderno. Que es el actualmente. Utilizado por el ejército. Federal ruso. Que es un modelo. Usado en artillería. Y es este que tenemos aquí. En el que tenemos la escala. De 6.000 miliradianes. En vez de los 6.400. Y. Se prescinde. Del pelo de Asimut. O del sistema. De mira secundario. Incorporando. Este espejo. Junto con. Esta flecha. Que es además. Fluorescente. Y te permite. Pues. Leer las escalas. De manera. Relativamente fácil. Y sencilla. De acuerdo. Tienes que estar acostumbrado. A este tipo de escala. Para poder utilizarlo. Correctamente. Y en cuanto a las brújulas. Utilizadas en oriente. Principalmente. Las. Los puntos de orientación. Este y oeste. Esto es algo que te conviene saber. A nivel de supervivencia. Si te encuentras. En estas zonas. Ya que dan preponderancia. A estos puntos cardinales. A la hora de orientarse. Sin embargo. El sistema de brújula. Utilizado para encontrar. Estas zonas. Sigue siendo el mismo. Se utilizan brújulas. Ya modernas. Pero. Utilizando. Estos puntos. Cardinales. Como referencia. De orientación. Y bien. Esto ha sido todo. Sobre. Los tipos de brújulas. Lensáticas. Principales. Que puedes encontrar. Alrededor del mundo. Materia de supervivencia. Y búsquedas. Y si te ha gustado. Dame un like. Y suscríbete al canal.